Hola chicos, bueno, acá tengo tres alfajores de estos milka dulce de leche, muy pero muy ricos. Y lo quiero repartir entre doce personas. Sí, ya sé que son poquitos para doce personas, pero bueno, por lo menos que tengamos un pedacito cada uno. A ver, si digo que quiero que tengamos un pedacito cada uno, ¿cómo los puedo partir? A ver, voy a probar partiéndolos a la mitad. Bueno, acá tenemos en total una, dos, tres, cuatro, cinco, seis partes. ¿Me alcanza para doce personas? Me parece que no. Lo voy a tener que volver a partir, pero ahora lo voy a partir en cuantos, así tengo medio. A ver, lo voy a partir que me queden cuatro partes por alfajor. A ver ahora, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Sí, ahora le puedo dar entonces un cuarto a cada uno de mis amigos. Bueno, chicos, van a ver que las actividades de hoy van a tener que hacer así, ¿sí? Cuando vean que no pueden repartir, empiecen a partir, ¿sí? Capaz en algunos casos alcance para darle un entero a cada uno y no sean todos los que tienen que repartir. En otros casos, no. Partan y vean si los pueden repartir así y si no, vuelvan a partir. Bueno, chicos, los quiero mucho, 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 mucho. Y saben qué, para cualquier consulta estoy, ¿sí? No duden en mandarme un mensaje, en mandarme un audio. Sí, sí, yo les voy a contestar. Si es por WhatsApp, mejor, porque les voy a contestar más rapidito. Bueno, los quiero mucho. Les mando un beso gigantesco. Que Dios los bendiga mucho.